Esto va a acabar muy mal Jajaja Ahí no Uy, que se va a acabar Chorralo, papá ¿Alguien que control tiene la almulena? ¿Almulena? ¿Almulena no? Ya vi Es que ahí estamos vamos a pasar parado, ¿eh? Si Si Por aquí ve a uno ahí Madre, lo malo pasa la vaca cosa No, pero No, pero Van arriba de la boca a la puerta y van para el barco ¿No es un marino? No me digas que van a cruzar esas piedras No, verdad No, porque no, porque están ahí en la Hostia, yo veo que se me han apegado unos chingues que no vea Y más la Emma con lo patalita que es Emma, no lo hagas que la tienen amigos Oye, oye, espera la Emma el cuento va uy pero el cuento aquel cuento está borrado